Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a sábado 23 de diciembre del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva. Como siempre, podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué estás haciendo con tu vida? Esa es la pregunta del millón. Y espero, señoras y señores, que os haya tocado mucha lanita en la lotería de Navidad. A mí, como siempre, nada de nada. Estoy convencido de que me tocará el gordo cuando esté a punto de morirme y no lo pueda disfrutar. Pero bueno, espero que a vosotros os haya tocado algo. Vamos a repasar primero de todos los resultados del día de ayer, señoras y señores. En Premier League se juega un Aston Villa 1-Sheffield United 1. Lo del Aston Villa es de locos. Se carga al City, se carga al Arsenal. Y ahora que se puede poner líder, pincha en su casa contra el Sheffield United. Ay, Dios mío. Es que, de verdad, estos equipos que están peleando por la Premier, al final, cuando tienen la opción de colocarse líderes, se cagan en los pantalones. Al final llegará el City, cogerá la buena racha y los pasará a todos. Es que lo tengo clarisísimo, pero desde siempre. En fin, en el Mundial de Clubes, tercer y cuarto puesto, Uruguay, Reds, Diamond 2, Alali 4. El Alali que queda tercero. Y en la final, Manchester City 4, Fluminense 0, queda campeón en el Manchester City. Partido que además estuvimos narrando en este canal. En Serie A italiana, Empoli 0-Laccio 2. Sassuolo 1-Genoa 2. Monsa 0-Fiorentina 1. Y Salernitana 2-Milan 2. Proseguimos con los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos Premier League, señores. Una y media del mediodía. West Ham contra Manchester United. A las cuatro tenemos Fulham contra Burnley. A la misma hora también Luton Town contra Newcastle. Nottingham Forest contra Barnemouth. Tottenham Hotspur contra Everton. Y a las seis y media, cuidado, eh. Liverpool-Arsenal. Partidazo. Atentos. También tenemos hoy un partido importante de la Liga EA Sports. Ya sabéis, el partido que iguala todos los equipos, eh. En cantidad de partidos. Cuatro y cuarto de la tarde, Atlético de Madrid contra Sevilla. Ahí veremos a qué distancia dejamos al Atlético de Madrid. En Serie A italiana, ya ha empezado el Fersinone 0-Juventus 1. A las tres se juega Boloña contra Atalanta. Partido muy atractivo, la verdad. Torino contra Udinese. A las seis, Inter contra Leche. Verona contra Cagliari. Y a las ocho y cuarenta y cinco, Roma contra Napoli. Buen partido también. En primera Liga Portuguesa tenemos a las cuatro y media, Víctor Edigmanais contra Río AVE. Y Vizela contra Moreirense. Vamos a empezar con las portadas. Empezaremos con el estadio Monchi te agarra del cuello. Ya que hoy tienen partido contra el Atlético, pues empezamos por ellos. Dice el titular, y en paz. Y vemos aquí a Sergio Ramos con su gorrita hacia atrás. Dice, los de Quique ansían unas felices fiestas con el asalto al feudo del Cholo en la víspera de Nochebuena. Lo que supondría irse al parón navideño con un colchón de seis puntos sobre el descenso. Enlazar por primera vez en la temporada dos triunfos y volver a creer en el milagro de despertar a tiempo por segundo curso consecutivo. Lo tiene complicado, ¿vale? Porque el Atlético no ha perdido ni un solo partido en casa. De hecho, llegaba a una racha de 20 victorias consecutivas. El otro día empató. Se cortó la racha, pero perder ya ni me acuerdo cuándo fue la última derrota. Así que ahí queda el reto del Sevilla. Veremos si lo logra. Abajo hablan del Betis. Dice aquí, Johnny, puntos suspensivos por Luis Enrique. Pregunta del millón, ¿eh? Dice, el pivote a las órdenes de Pellegrini el jueves 28 se escuchan... Vamos a leerlo de nuevo. El pivote, coma, a las órdenes de Pellegrini el jueves 28, punto y coma, se escuchan ofertas de venta por el extremo tasado en 30 millones. Ya están queriendo vender a Luis Enrique. Que, bueno, está teniendo mucha irregularidad. Todo se ha dicho, ¿no? También hablan de Vitao, puntos suspensivos por Chadirriad. Se pregunta. Aunque el Barça lo repesque, conservará el 30% si el marroquí va a la Copa África. Y sale Luis Enrique a por el central brasileño. Un poco liosos los textos, de verdad. No saben escribir esta gente, ¿no? No saben escribir con sentido. Pero bueno. Arriba hablan de la fiesta celeste casi redonda. Vitao, quinto título del año para el City que goleó al Fluminense 4 a 0. En la final del Mundial de Clubes, pero una fea tangana, final lo empañó. Pues no me di cuenta yo de eso, ¿eh? Bueno, ahí queda. También hablan de Lluvia de Millones Andalucía. La Lotería de Navidad regó con casi 240 la comunidad más de la mitad en Sevilla, donde tocó el gordo un cuarto y varios quintos. Hay que decir que vi dónde tocó la Lotería del Gordo. Y fue en una tiendecita donde yo estuve a punto de comprar allí. De hecho, alguna vez he comprado la Lotería de Navidad allí. Estuve a punto, pero dije, otro día mejor. Que hoy ya llevo demasiado gasto. Y al final lo compré en otra parte, ¿eh? Me hubiera dado más rabia, la verdad, que lo hubiera comprado allí y no hubiera sido el número ganador. Pero bueno, ahí queda. Seguimos siendo pobres y asquerosos y repugnantes. Vamos directamente a la Stadie Mesh. A la Stadie, no, ¿qué estoy diciendo? De verdad, que no sé ni lo que digo, ¿vale? Al diario Mesh independentista da Cataluña. Al diario La Sportiu. Y aquí hablan del Barça. Hablan de Xavi. Dice, margen amplio de mejora. A siete puntos del Madrid y el Girona. Y con una imagen pobre y frágil. El Barça tiene un paréntesis para hacer limpia antes de afrontar un enero exigente con tres competiciones. Bueno, está claro que tiene un margen amplio de mejora porque están jugando como el culo. Los resultados son irregulares. Por lo tanto, se puede mejorar. Pero, cuidado, que también se puede empeorar, ¿eh? También se puede empeorar, señores, ¿eh? Así que veremos, ¿eh? Veremos. Pero ya escuchamos ayer la rueda de prensa de Xavi en el canal más blanco que la leche. Y menudo desprecio hizo a sus jugadores. Pero no una, no dos, no tres, sino cuatro, cinco y seis veces, ¿eh? O sea, yo no he visto a Xavi despreciando a su propia plantilla, pero de manera tan descaradísima, pero tantas veces, ¿eh? Yo no sé si es que les quiere tocar el orgullo o les quiere hundir en la miseria. Pero, no sé, me sorprendió, la verdad, ¿eh? Me sorprendió la rueda de prensa de Xavi. También le hablaban de que Mark Yu vuelve a mostrar instinto de gol en el amistoso en Dallas. Se les ha olvidado decir el resultado, que es importante. Sobre la Euroliga, dice aquí, lo sabe acabar. El Barça resuelve con un parcial al final de 0-13 un partido luchado en Kaunas. Frena la mala racha y recupera el segundo lugar, ¿eh? 80-85 victorias del Barcelona de baloncesto. Abajo hablan de Luis Suárez con Messi, Alba y Busquets en el Inter Miami, ¿eh? Se confirma el club de amigos, ¿no? Siempre existió, la verdad, tanto en Argentina como en el Barça y ahora, pues, lo han llevado al Inter Miami, ¿no? También le hablan de cuarto mundial de Guardiola. El Manchester City golea en la final al Fluminense 4-0. Vamos a la versión de Girona, de este mismo diario. Que la verdad que se lo merecen, que sea que está portada porque con el nivel que está dando el Girona se merece que lea su portada, ¿eh? Dice aquí el titular para presumir. El Girona llega al parón sin haber perdido en campo contrario con una sola derrota en la liga. 10 puntos más que el quinto y 17 más que el séptimo, ¿eh? Brutales números de un equipo que está maravillando y sorprendiendo a todos. También le hablan de Sabiño sin preolímpico con Brasil. No se perderá partidos con el Girona, ¿eh? Qué temporada también de Sabiño, ¿eh? Espectacular. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí vemos a Pec Guardiola. Dice el titular rey del mundo. Pec Guardiola lleva al Manchester City a la victoria en el Mundial de Clubs y acaba el año con un repoker de títulos. Joder, aquí dicen repoker. Allí en el otro dicen 5. En verdad son 6. Pero bueno. Sin Haaland ni De Bruyne, el City golea al Fluminense y el técnico catalán ya suma 37 trofeos en su carrera en los banquillos. La verdad es que la cifra es espeluznante, descomunal, difícil de alcanzar, la verdad, todo se ha dicho. Y bueno, pues demuestra que Guardiola es un pedazo de técnico. Lo que pasa es que en el City, para cosechar títulos a nivel internacional, le ha costado hacer muchas trampas y una grandísima inversión. Una inversión descomunal. Pero bueno, todo hay que decirlo, ¿vale? Para que no quede solo como que todos son éxitos, ¿no? Que a Guardiola le ha costado 12 años ganar la Champions. 12, ¿eh? En otro club no hubieran tenido tanta paciencia. Es una cosa importante decir, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como el City es un club sin historia, ahora empieza a ganar prácticamente, pues claro, van aguantando, ¿no? Van aguantando. Y han hecho bien en aguantar, la verdad, porque ya vemos que el PSG va cambiando de técnico continuamente y no tiene proyecto ninguno, ¿no? Por lo menos el City sabe el proyecto que tiene y lo mantiene, ¿eh? Triunfe o no triunfe. Y bueno, pues sobre el partido, el City ganó andando, ¿vale? Andando, o sea, es que se demostró tanta superioridad entre el fútbol europeo y el fútbol mundial. Ya sea sudamericano, asiático, africano, el que sea, me da igual, ¿vale? A nivel de clubes, no hay color. No hay color a día de hoy. Es así, ¿no? Que en un futuro el fútbol árabe, pues termine superándonos porque se lo lleven todo y nosotros nos quedemos sin nada. Pasarán años, ¿vale? Para que esto pase, ¿eh? Pasarán muchos años. Y yo creo que es difícil porque... Estamos hablando de unos pocos clubes que tienen buenos jugadores, el resto no tiene nada. Y al final, pues, no hay competitividad, ¿no? Entre su fútbol. Entonces, en el nuestro sí. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso, en España, por ejemplo, a pesar de que en España perdemos todos los jugadores buenos, se van todos. España sigue siendo una liga muy competitiva a nivel europeo. De hecho, cuatro equipos están en octavos de final de la UEFA Champions League. Y eso que nos quitan todo, están todos arruinados. Para que veáis que importa también la competitividad que haya, la calidad de entrenadores, ¿eh? Y el saber rehacerse ante la necesidad. O sea, en fin, arriba hablan de la Euroliga. Zalgiris 80-Barcelona 85. El Barça gana en Kaunas y toma aire. Abajo hablan del América 3-Barcelona 2. Los Blaugrana con goles de Guiu y Lamín. Despide en 2023 con una derrota en Dallas. Y también hablan de un reportaje sport. Dice, 50 años del golazo de Johan Cruyff. Me imagino que será ese que tira la patada voladora, ¿no? Y fue espectacular. Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomiti... Y ojo, que aquí están de celebración porque el Barça ha perdido contra el América, ¿eh? Es de locos, pero es así. Dice el titular Baby Boom. Ya sabéis que Baby Boom es una frase que se dice cuando en una fecha especial provoca que hayan muchos embarazos, ¿no? Por ejemplo, cuando España ganó el Mundial, se diría la gente y dijo, pues venga, fuera condones. Bum, 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 todos a fornicar, ¿eh? Al acto del fornicio. Y un montón de gente nació nueve meses después, ¿vale? Es así. Bueno, pues aquí vemos a la plantilla del Barcelona, a la once titular en el día de antes de ayer, ¿eh? Por la medianoche. Y vemos aquí a Ander Astralaga, Gerard Martín, Pau Kubarsí, Marc Guiu, Héctor Fon, Lamin Yamal, Marc Casado y Unai Hernández, ¿eh? Luego están acompañados también de Joao Félix, De Jong y Christensen, ¿vale? O sea, ya veis que salieron con un once titular prácticamente lleno de chavales, ¿no? Dice protagonismo total para los jóvenes talentos en el duelo de Lalas. Cinco debutantes en el primer equipo y goles de Lamin y Marc Guiu. Bueno, o sea, hacer una portada de un partido que has perdido y que has sacado a chavales para no desgastar a los de la primera plantilla, yo que sé, tampoco para fardar mucho, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿vale? Es el mundo deportivo y que farden de lo que quieran. Arriba, el título es Citizen, hablando del Mundial de Clubes, ¿eh? Tampoco dicen nada más. Sobre el Atlético de Madrid-Sevilla, el Atlético de Quique se pone al día ante el nuevo Sevilla de Quique. También hablan de que el Napoli se posiciona a favor de la Superliga, ¿eh? Por lo menos el presidente del Napoli siempre ha demostrado ser un tío valiente, ¿vale? Un tío que va de frente y dice las cosas como las piensa. Otros son unos cobardes que a lo mejor piensan que bien y luego de cara para que no les señalen, pues, dice que mal, ¿no? Así son, ¿no? Así son. Pero bueno, ya sabéis que hay mucha hipocresía, mucha falsedad en el mundo del fútbol. Y el claro ejemplo es el Atlético de Madrid, ¿no? Que el presidente claramente ha salido ahí diciendo que él quiere la Superliga. Pero que tiene miedo a una sanción y por eso se echa para atrás, ¿eh? Y bien recompensado que ha sido, ¿vale? Bien recompensado, ¿eh? Que le han dado una posición en la ECA y no sé dónde, ¿eh? En fin. Sobre la Premier League, la guía del Boxing Day, todo lo que hay que saber, ¿eh? Hay que ver el diario o la web para verlo. Sobre la Euroliga, agónico triunfo del Barça para cortar la racha. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Ya tenemos el diario Asquerosidad, donde vemos una cara nueva. Que no hemos visto antes, ¿eh? Y es la de Renan. Dice, año nuevo, central nuevo. Cuidado. El Madrid ya busca un defensa joven, cedido y con opción de compra. Renan, brasileño del Zenit, ruso, encaja en este perfil. A Varane, cuyo contrato con el United acaba en junio, le gustaría volver. Bueno, pues no conozco a Renan, la verdad, no os voy a engañar. No os puedo dar una opinión sobre si este jugador es bueno o no. Pero bueno, si es cedido con opción de compra, está bien. Yo creo que es la posición ideal de decir, pues mira, si funciona no lo quedamos. Si no, te devolvemos el paquete. Es así, ¿no? Lo de Varane, en algún momento habrá que decirle a Varane, qué gran cagada pegaste, amigo mío. Y a Casemiro, a los dos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues Casemiro se fue por pasta, lo tenemos todos claro, ¿no? Pero qué gran cagada de Varane, ¿eh? Qué gran cagada de Varane, ¿eh? Cierto es que él consideró que había terminado una época en el Madrid, lo había ganado todo y necesitaba, pues, un nuevo rumbo, ¿no? Pero se va al United y en el United, la verdad, qué desastre. Qué desastre, por favor, ¿eh? Qué desastre, Dios mío. Pero bueno, así es la vida. A veces toma decisiones, a veces aciertas, a veces fallas. Pero a Varane lo queremos con el corazón, ¿vale? Y a Casemiro también. También hablan del Atlético Sevilla. Dice, fin de año explosivo. El Atlético debe ganar para no descolgarse de la lucha por el título. Quique y Ramos ponen picante al partido, ¿eh? Quique, que estuvo entrenando al Atlético Madrid, ¿eh? También hablan de un City universal. El equipo inglés tardó 40 segundos en decidir la final. Rodrigo de nuevo MVP. Espectacular partido de Rodrigo, ¿eh? Qué jugador, ¿eh? What a player, man. Y Luis Enrique poniéndolo de central en el Mundial de Clubes, ¿eh? Tócate los huevos. En el Mundial, mejor dicho, ¿eh? Tócate los huevos, ¿eh? De central. Desaprovechando al mejor futbolista que tienes. Sobre el fútbol de Barcelona, dice aquí, el Barça podría ser excluido de la próxima Champions. Según Welt & Sonntac, que no sé qué es, el Comité de Control Financiero de la UEFA investiga incumplimientos económicos del club azulgrana. ¿Cuántas veces he leído esto? Y al final, sigan, ¿vale? Lo he leído 500.000 veces, ¿eh? O sea que yo, hasta que no vea que lo sancionan, no me lo creo, ¿vale? También sobre ciclismo. Hablan aquí de ganar una etapa en el Tour. Sería la bomba. Ayuso habla con As del curso 2024. Por cierto, si yo fuera el Barça diría, va, a mí me quieres sancionar, pero el PSG, el City, haces la vista gorda. Porque claro, como recibes sobrecitos de dinero por detrás, ¿eh? De ahí el tema de la Superliga. Por eso es tan importante la Superliga. Porque hay tanta corrupción en el fútbol. Hay tanta corrupción. Que hay que intentar implementar un fútbol limpio, ¿vale? Con credibilidad. Que el de ahora no la tiene, ¿vale? Estamos viendo como en Arabia Saudí les permiten gastar de todo y más. Porque claro, como Arabia unta a la FIFA, pues les permiten todo, ¿eh? Y les da igual de dónde venga el dinero. Si lo pone el gobierno, si lo pone un Heckel, les da igual, ¿vale? No es dinero que generen los propios clubes. Se te llevan a todos los jugadores buenos, ¿eh? ¿Y qué? Y al final, vemos también a los equipos de la Premier. Ay, es que a Arabia se nos quitan los jugadores. Es que nos quitan los jugadores. Y se quejan, ¿vale? Cada vez que alguien ponga una queja sobre calendario, sobre Arabia, sobre las reglas del fútbol, porque también se quejan del reglamento, que es una mierda, que si las manos no sabemos, también está todo mal hecho, ¿vale? Todo está mal hecho en el fútbol, ¿eh? Cada vez que veo una queja así, os jodéis por no querer la Superliga. Os jodéis. Porque la Superliga lo que quiere es arreglar toda esta mugre y no os gusta. Porque claro, algunos tienen posición favorable de decir, puedo hacer todas las trampas que quiera, me van a hacer la vista gorda, pues yo quiero mantener las trampas, ¿eh? Si luego me consigo ser campeón de Mundial de Clubes, por ejemplo, el City, ¿no? Hago trampa. No me sancionan, gano la Champions, gano el Mundial de Clubes, estoy súper contento y feliz. Tú dirás. Tú dirás. Tú dirás. En fin, sobre ciclismo, ganar una etapa en el Tour sería la bomba. Esto lo dice Ayuso, que habla con Ash del curso 2024. No confundir el Ayuso ciclista con la política. Vamos directamente al diario de Tebas, al Kelayfi, el diario más cholista. Y aquí vemos a Jan Oblak, en portada. ¿Hablará del Cholo? Vamos a verlo, ¿eh? Si no es aquí, seguro que dentro del diario, ¿eh? Dice aquí Oblak, estamos aquí para pelear por títulos, no para sufrir. El portero rojiblanco hace balance de su año más complicado. La lesión fue un palo duro. Pasó un mes y no había nada de mejoría. Nunca pensamos que era el final de la era Simeone. ¿Ves cómo aparece? Tenía que aparecer, ¿eh? Tenía que aparecer, ¿cómo no? Si ya digo yo. Sobre el Atlético Sevilla, comienza la operación remontada. Cuidado, ¿eh? Arriba, el indestructible Lucas. Ejemplo de resiliencia. El gallego entra a la recta final del contrato y tiene claro que quiere seguir. Vaya, ¿eh? Vaya, o sea que estamos en el último año de contrato de Lucas Vázquez otra vez. O sea que ahora va a empezar a subir el nivel otra vez. Como le pasó en la anterior vez, ¿no? Terminaba el contrato, se sacó en la minga después de haber estado dos años en la mugre. Y claro, pues ahora hemos tenido dos años más en la mugre otra vez, ¿eh? Y ahora va a mejorar porque tiene que renovar otra vez, ¿no? Pero bueno, casualidad es que tiene la vida. También en un circulito negro, dice aquí, Superliga, los equipos se siguen pronunciando. Abajo lo han de Luis Suárez al Inter-Miami. Marca lo avanzó hace más de año y medio, claro. Todos sabemos desde que Messi fichó por el Inter-Miami que iba a llenar de amigos. Lo sabíamos todos, ¿eh? Que no vayan aquí de visionarios, ¿eh? Lo sabíamos todos. También hablan del City, rey del mundo. Guardiola con cuatro mundiales de clubes, el más laureado. También hablan aquí Alejandro Valverde, el ex ciclista. Dice Unzue, me hizo entrar en razón, no tocaba regresar, ¿eh? Cuidado porque él estaba ya retirado, con cuarenta y pico años que se retiró, y quería volver, ¿vale? Y quería volver. Le picaba el gusanillo otra vez, ¿eh? Y la han tenido que frenar, ¿no? Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa, y aquí hablan de top of the world, en la cima del mundo, hablando del City, por supuesto, ¿no? Dice Pep, plantea un nuevo reto al todopoderoso, todopoderoso City, ¿eh? Bueno, sí, se está bien traducido, ¿eh? Pep sets new challenge for all conquering city, ¿eh? También hablan de el Vila salva, un empate tardío. Drama en Vila Park. Las cuchillas niegan a los hombres de Unai Emery su oportunidad de ser el número uno de la Premier League en Navidad, ¿eh? Ay, el Aston Villa, de verdad, ¿eh? Cómo es posible, cómo es posible que pinche ayer con todo lo que había logrado, ¿eh? Todo el esfuerzo para nada, ¿eh? Para niada. Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario El Equip de France, donde hablan aquí del mercadillo de invierno, señores. Dicen, la lista de Santa Claus. Los clubes de la Ligue 1 gastaron mucho dinero el pasado verano, pero se espera que sean más comedidos durante el mercado de invierno, del 1 de enero al 1 de febrero. Sin embargo, Lyon, Niza, Paris Saint-Germain sueñan con regalos en sus zapatitos, ¿eh? Un PSG que nunca se cansa de fichar, ¿eh? Total, le permiten todo. Vamos directamente al corriere del Sport Italia. Todo dentro, dice el titular. Jovic salva a Pioli. La Fiorentina, cuarta. El empate del Milan en Salerno, 2-2. Inflama la carrera por la Liga de Campeones. Hoy, Roma-Nápoli y Boloña-Atalanta. También vemos unas declaraciones de Ancelotti. Dice, es una buena noticia para todos. La Superliga ya está dividida. Ya divide, en este caso. El entrenador del Real Madrid convenció de que el fin del monopolio puede ser bueno. No es que pueda ser, es que lo es, ¿vale? Porque todo monopolio es malísimo. Malísimo. Porque al final es una dictadura donde tú tienes que hacer lo que te digan FIFA, UEFA, Conmebol y compañía, ¿eh? Hay que pararles los pies a esta gente. Vamos directamente al diario Jogo Portugués donde vemos al seleccionador de Portugal, que es español, pero entrena Portugal, que es Roberto Martínez. ¡Bop! Para los amigos, ¿eh? Dice el titular, estoy en medio de un sueño. Los jugadores, sus entrenadores, sus árbitros, Liga, Arabia, Europeo. Roberto Martínez, seleccionador nacional, un español a vibrar con el fútbol portugués. O sea, que le han hecho una entrevista y habla de todo eso, ¿no? Me gustó mucho el partido que hizo Galeno en Barcelona. Dice aquí, ¿eh? Como gran titular. Y bueno, pues ahí queda la entrevista, señoras y señores. Vamos directamente al diario L de Argentina. Ahí lo tenemos. Y hablan de River. Dice, el más grandenso. Ya estamos aquí con los juegos de palabras. Me cago en la madre que me parió, ¿eh? Debería llamarse juego de palabras en vez de Ole, ¿no? ¿Por qué se llama Ole y no juego de palabras? Dice, el gran capitán cerró su ciclo glorioso con un nuevo título y River terminó el 2023 como el campeón de campeones después del 2-0 a central, ¿eh? Pues felicitamos, ¿eh? A River. Aquí a tope con River siempre, ¿eh? Arriba hablan de Julián Mundial. Otra actuación top. Dos goles, uno de pecho. Una asistencia y un nuevo récord, ¿eh? Ayer, dos balones o tres balones que tocó Julián. Y todos fueron claves, ¿vale? Absolutamente claves, ¿eh? Qué pedazo de jugador debería fichar el Real Madrid, la verdad, ¿eh? Un jugador joven, un delantero joven con un futuro por delante tremendo con un presidente tremendo, ¿eh? Que no tiene el protagonismo que se merece en el City. Habría que ir de cabeza por él, sinceramente, ¿no? Y ojo lo que dice el futuro de Echeverry. No voy a renovar. Esto es como no voy a dimitir, ¿eh? No voy a renovar, ¿eh? Tiró la bomba, pero negocian, dice aquí, ¿eh? ¿Cómo que negocian? Se está diciendo que no va a renovar. Bueno, más claro no se puede decir, ¿no? Vamos directamente al diario récord de México. No mames, güey. Y este es el de ayer, no el de hoy. Pero bueno, quería sacarlo porque el de hoy no había salido y veo aquí que sale en portada la victoria de América. Pues la vamos a leer, ¿no? Dice, más que un club. Las Águilas estrenaron su corona demostrando su gran nivel ante el Barcelona, ¿eh? Barça 2, América 3. Ahí vemos a los jugadores de América con ese título que no sé si es el que daban ayer por el partido ante el Barça, ¿eh? O directamente, pues no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, pues señoras y señores, os deseo a todos una feliz Navidad. Muy atentos a este canal por si hay directo hoy de la Premier, porque hay un partidazo como es el Liverpool Arsenal. La verdad que me apetece. La cuestión es que si a la hora de la verdad me entrara a sueño, la verdad, no lo sé. Y muy atentos también al canal Más Blanco que la Leche, donde ayer estuvimos haciendo la rueda de prensa de Ancelotti y Xavi, que estuvo bastante calentita la cosa, ¿eh? Así que todo el mundo apoyando a tope. ¡Feliz Navidad! Y nos vemos.